Gran final. ¿Gran final? Dumbo, tú eres ese gran final. Enseguida regreso. Voy a encargarme de tu porvenir. ¡Gran final! ¡No soy la voz de tu subconsciente! ¡Tu inspiración! Ahora, concéntrate. Tu pirámide de elefantes está en la pista, pero te falta el gran final. Ahora se te está ocurriendo ese gran final. ¿Cómo está la transmisión? ¿Se oye bien? Bueno, de pronto aparece la superatracción final. Galopase a la pista. Salta desde un trampolín hasta una plataforma en el mismo pináculo de tu pirámide. Y agita una bandera en un grandioso final. ¿Y quién es ese gran artista? ¡El elefantito de las grandes orejas! ¡El más pequeño de los grandes gigantes del mundo! ¡Dumbo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡ superheroes! ¡J exposed!